Música Las 9.30 horas aproximadamente, con el siguiente orden del día. Bueno, no sé si viene a cuento, yo antes de empezar quisiera manifestar nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, por el tema del terremoto, nuestro pésame a las víctimas, a los familiares y demás, y la población afectada que se vea afectada por la catástrofe. Pues desde aquí, por lo menos desde mi parte, y entiendo que por parte de todos, solidaridad con el pueblo mexicano por el terremoto del martes. Vale, pues empezamos con el punto número uno, aprobación del acta del 20 de julio. Bueno, el otro ya pasó, pues sí, por los dos terremotos. Venga, aprobación en su caso del acta del 20 de julio, algo que decía el acta. Nada, todos de acuerdo. En el punto número dos, acuerdo sobre gastos y contracciones escolares. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno municipal para que adopte acuerdo que corresponda sobre la propuesta presentada por el Departamento de Educación en relación con la reclamación por gastos ocasionados por el alumnado de otros municipios en los centros educativos de Orgoye. Como antecedentes, figura que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Recursos Económicos, ha remitido propuesta en relación a la reclamación en su día formulada por este ayuntamiento relativa a los gastos ocasionados por alumnado de otros municipios en los colegios públicos y resuelta por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La propuesta que ha remitido el Departamento hace referencia a dos cuestiones. Aplicación de un módulo para determinar años y abono de diferencias, renuncia a cualquier acción administrativa y judicial relacionada con este asunto y compromiso de regularización normativa a posterior, a futuro. Ante esto, se entiende que la propuesta trasladada contiene dos aspectos que desde el prisma del interés general de este ayuntamiento y de la sujeción al derecho no pueden estimarse. El primero sería lo que supone una renuncia genérica y amplia a cualquier acción administrativa o judicial relacionada con el asunto, incluidos derechos. Segundo, sería aplicar un mecanismo estricto de ayuda o concesión graciable ajeno al derecho de compensación establecido por las sentencias. Sin perjudicio de ello, y en virtud del principio de colaboración administrativa y del interés público de la propuesta, se estima conveniente y es voluntad clara de este ayuntamiento realizar cuantas actuaciones sean precisas para tratar de alcanzar una solución y regularización consensuada con el Gobierno de Navarra. Por lo cual, se propone lo siguiente. Primero, rechazar la renuncia a cualquier acción administrativa o judicial relacionada con este asunto, condición de la propuesta trasladada. Segundo, instar a la realización de cuantas actuaciones sean precisas para tratar de alcanzar una solución y regulación consensuada con el Gobierno de Navarra, Departamento de Educación. Y tercero, autorizar o facultar al alcalde del Ayuntamiento a fin de que realice cuantos actos sean precisos y adopte cuantos actos sean necesarios para hacer efectivo el presente acuerdo. Bueno, a todo esto, añadir que ayer se nos convocó a una reunión en el Departamento de Educación con la consejera responsable del departamento, en la que estábamos unos 13-14 ayuntamientos, San Huesa, Hoy, Villagocha, Gavilla, Roncal, una serie de ayuntamientos que estábamos allí, no me quiero dejar algún, bueno, me he dejado a muchos, pero por no denombrar a todos, un poco en esa línea, ¿no? El departamento, la propuesta que nos quiso trasladar con esta propuesta que inicialmente los ayuntamientos, muchos de ellos no estaban dispuestos a admitir, estaba en la línea de acordar una regularización incluso para lo ya sentenciado, para los años, yo creo que la... 14-15. Para los años 14-15, y luego ya establecer esa misma regularización para los años venideros, ¿no? Bueno, se suscitó allá una discusión porque lo que se le trasladó a la consejera y al departamento fue que los ayuntamientos inicialmente la intención que tienen es hacer cumplir la sentencia, que es una sentencia firme, y a partir de esa fecha y de esa sentencia entonces sí que establecer una regularización para los años venideros, ¿eh? Sobre todo, la mayor de las discusiones está en el precio módulo, ¿eh? Entonces allá se nos trasladó, o sea, se nos preguntó a ver cuál era la propuesta que tenían, un poco la contrapropuesta que había con respecto a la propuesta que ellos habían planteado por parte de los ayuntamientos, claro, y allá en una reunión, una aquí te pilla, aquí te mato, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se suscitaba era el precio módulo, ¿no? El precio módulo actualmente parece que está en unos 314 euros niño a año, estamos siempre hablando de los niños transportados. Y, por ejemplo, Orcoyen, más o menos con los números que Intervención ha sacado de gastos reales, andaríamos alrededor de unos 440, entre 430 y 450 euros de gasto real. Entonces, claro, cuando alguien te plantea un módulo de 314 euros contra un gasto real de 440, pues bueno, había ayuntamientos allá, pues como Lecumberri, como Orcoyen, como otros ayuntamientos que no estábamos de acuerdo. Yo creo que nosotros seremos uno de los ayuntamientos más perjudicados en este tema. Hubo una discusión bastante intensa, porque claro, yo decía, vamos a ver, ¿para qué se quiere estipular un módulo? Por ejemplo, ¿no? Una de las discusiones que se ha subditado, ¿por qué se quiere estipular un módulo? Si al final, porque al final, lo que nuestro abogado les trasladó fue que, en el supuesto caso que se fijara un módulo, siempre tendría que ir unido a una cláusula que de alguna manera regularizara, porque claro, si se fija un módulo, imaginaos, de 380 euros a ayuntamientos, porque claro, todos los centros no son iguales, no tienen mismas características, no están geográficamente en el mismo sitio, todos no gastan la misma calefacción, no tienen el mismo volumen, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cada casuística, en cada concentración escolar es totalmente diferente. Entonces, si se fija un módulo, a unos ayuntamientos les puede venir bien, incluso les puede sobrar, y a otros ayuntamientos no nos puede llegar, ¿no? Entonces, allá Isasi planteó, dice, bueno, siempre, en el supuesto caso que a futuro se establezca una negociación y se llegue a un precio módulo, siempre tendría que ir unido a una cláusula de revisión para esos ayuntamientos que no cubran los gastos con el precio de módulo, yo me preguntaba, entonces, ¿para qué firmamos un, para qué fijamos un módulo, ¿no? Decía yo, entonces, ¿para qué firmamos un, para qué? Vamos a hacer una liquidación en base a unos gastos reales por parte de todos los ayuntamientos, porque incluso un ayuntamiento que me parece que era el de Ocha Gavía, si no creo, si no me equivoco, decía que que había que estipular un módulo para individual para cada uno de los ayuntamientos, o sea, que es lo mismo que decir pues el gasto real para cada uno de los ayuntamientos, ¿no? O sea, yo decía, ¿para qué vas a fijar un módulo? Hombre, yo, la única lógica que le veía es se fija un módulo, se adelanta la pasta en base a ese módulo y luego se regulariza, ¿no? Según los gastos reales. Yo, eso es la única, la única lógica que le veía. Uno de los técnicos después de la reunión, claro, yo le planteaba otra cuestión, porque, vamos a poner un nombre, ¿no? ¿Por qué a los alumnos de, alumnos y alumnas de Echauri? Educación, le paga todos los gastos al ayuntamiento de Echauri y el ayuntamiento de Orcoyen no es que tenga que pagar los gastos, esa parte, la diferencia de los gastos de los transportados, que también tenemos que pagar los gastos de nuestros alumnos. Y me dice, claro, también se puede haber puesto la concentración en Echauri, la concentración escolar en Echauri, y le digo yo, ah, y va a sufragar los gastos de los alumnos de Orcoyen, ¿no? De los transportados. Le digo, pues no, a favor le hacemos a Echauri también. Claro, entonces, y no solo eso, también tendría que pagar sus gastos. Es que al final también se está haciendo una discriminación, entiendo yo, porque claro, a los transportados se les paga absolutamente todo, ya es una molestia, ¿no?, el tener que trasladar a los críos. Pero es que nosotros tenemos que pagar el déficit que generan ellos, ellos y ellas, y encima a nuestros alumnos, también, claro, que por nuestros alumnos no reciben, bueno, alguna subvención se recibe, pero, bueno, te quiero decir que, bueno, ya se suscitó toda esta polémica. Entonces, lo que se quedó es facilitarle los datos al departamento. Otra cosa que también, hablando de datos, que no nos terminó de gustar mucho, fue que se dudara de la veracidad. Tampoco se dijo así, pero sí que se dijo como que, es que la sala de por bueno, las cuentas que presentan los ayuntamientos, o sea, como diciendo que esas cuentas tenían mucho que discutir, ¿no?, por decirlo suave. Entonces, eso es otra cosa que a los ayuntamientos también entiendo que nos molesta un poco, ¿no?, que se dude de esas cuentas que se presentan. Entonces, pues bueno, lo que se quedó es que, a través de ISA, sí, se iban a recopilar los datos teóricos de los gastos reales de que presentan cada uno de los ayuntamientos dentro de las contrataciones escolares para que el departamento los pudiera tener y poder hacer una nueva propuesta. Yo entiendo que ellos tienen la idea de hacer una nueva, o sea, esa misma propuesta para tanto lo sentenciado como lo nuevo, por llamarlo de alguna manera. Y lo que se les... Yo entiendo, o así lo veo yo desde el punto de vista del ayuntamiento de Orcoyen, que nosotros lo que debemos de exigir, que yo creo que es un poco la mayor parte de los ayuntamientos que están en esa línea, de que se regularice lo que está ya sentenciado, que se abone en base a lo que dice la sentencia y a partir de entonces podemos negociar todo lo que se quiera. Para que sepáis que en esa línea se habló ayer en esa reunión. Entonces, una vez que se ajunten los que se faciliten el otro departamento veremos a ver qué propuesta hacen y nos sentaremos a una nueva reunión o a una nueva negociación si se da el caso. ¿Vale? Pero bueno, que veáis un poco dónde nos movemos, ¿no? Claro, aún se dijo en aquella reunión no os penséis que el módulo va a ser de 400 euros, nos dijo así. Bueno. Si me permites, el tema, yo creo que si se enfoca por el tema del módulo sería el punto de partida y ese arraño. Yo creo que en este, la génesis de todo esto es cuando las que se llamaban escuelas rulares llega un momento en que el gobierno de Navarra, no sé cuántos años hace, pues igual 30 o 40, llega el gobierno de Navarra y dice que las escuelas rurales hay que desaparecer, hay que concentrarlas, pues son concentraciones y el compromiso que llega con los ayuntamientos que contaban con sus escuelas rurales y que tenían que sufragar los gastos de mantenimiento o lo que sea, es que el gobierno de Navarra se hace cargo de los gastos, o sea, de mantenimiento de las concentraciones correspondientes a esos pueblos. Claro, entonces, por eso, es la razón por la que Echauri, los alumnos de Echauri o los de Adorza están sufragados y los de Adorzcoye no están, no reciben ninguna subvención en el mantenimiento del centro que corresponde a los de Adorzcoye. Entonces, llegar a una solución, llegar a un consenso, significa plantear sobre la mesa alternativas. Ayer, creo, por lo que me has comentado, que la reunión, la consejera, os echó en cara que no presentáis alternativas, que alternativas presentan a los pueblos. Entonces, yo creo que eso era del momento de presentar alternativas y la alternativa no es otra que irse de la vía del módulo, porque el módulo en estos momentos, incluso el módulo que se está pagando, o que ellos dicen de 300 euros por alumno, en algunas concentraciones, a algunos pueblos les supone más del gasto que tienen y en otros menos. ¿Por qué? Porque no es igual calefactar un centro en Ochagavía o en el Roncal que calefactarlo en Ablitas. Porque hay centros que tienen unas dimensiones determinadas que cuesta más limpiarlo y otros que están más concentrados que cuesta menos. Porque la luz, entonces, no hay otra solución que ir a un estudio real, son 17 concentraciones, no son más, ir a un estudio real de coste de esos centros, pero centro por centro y tener un mapa, un plano, en el real, donde se diga el centro de Orcoye, los centros de Orcoye, ese es el gasto de los tres últimos años o de los cuatro, de los que se quieran. El centro de Villaba es este el gasto. El centro del otro, este es el gasto, pero contrastado. Si no servían de los datos que dan los aditantes, que auditen y que los constaten. Y entonces, con eso, tienes una referencia, haces de esos cuatro años una media y dices, este es el coste y ¿cuántos alumnos tiene transportados? Tanto, pues, tanto por alumno. Y entonces eso, Yo lo veo también así. Y entonces eso, cada año, cada año, puede ser la referencia para el año siguiente, pero luego se regulariza con el coste real después de eso, del coste real que se presenta en segunda. Y habrá veces que habrá que devolver y habrá veces que habrá que pagar más. Y eso es así, porque ese es el compromiso que llegaron con los pueblos. No es, yo te subvenciono como yo quiera con módulo, lo que sea, llegó el compromiso de asumir los gastos reales de esas concentraciones por la parte de esto y punto. Y eso es así. Otra de las cuestiones que se planteó allá, que también se les ocurrió, tengo que decir, a alguien del departamento, fue que a la hora de estipular un módulo, en el supuesto caso, que se establece a un precio, un módulo niño transportado, que la diferencia entre el precio del módulo y el coste real lo asumiera el ayuntamiento de origen del alumno. Claro, y ahí enseguida saltó alguien diciendo ¿y qué? El ayuntamiento, por ejemplo, ¿el ayuntamiento de Orcoyen le va a estar cobrando al ayuntamiento de Echauri? Claro, ahí, o sea, un rollo, pero es otra de las cuestiones también que se plantean, la posibilidad de que el ayuntamiento de Cabecera, en este caso, que es el responsable de la concentración escolar, le cobrar la diferencia entre el precio y el módulo, imaginaros, el de Echauri, si se establece en 380 euros y a Orcoyen le cuesta 440, pues 60 euros por niño de Echauri le tendríamos que cobrar. ¿Nosotros al ayuntamiento? No, no, yo les decía, en todo caso, el gobernador de Navarra que me pagué al ayuntamiento de Orcoyen y el gobernador de Navarra ya le cobrará al de Echauri, en todo caso, ¿no? Pero bueno, yo cuando he dicho lo de que el departamento no se fía de las cuentas, ha sido un poco así, ¿eh? la buena pluma, que quiero decir que lo que se trasladó allá es que decían que las cuentas que se presentaban por ejemplo, podían estar de alguna manera contaminadas por ejemplo con centros que se utilizan no solo para lo educativo sino para otras funciones, ¿no? Oye, no me vayas a pasar a mí los gastos, yo que sé, alguien habló de una escuela de música, de la escuela de música que se da en el mismo centro educativo cuando no es un gasto que tiene que ir directamente imputado a los gastos de educación, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones cuando hablaban de la regularización decía, aquí si nos ponemos a regular tenemos que regular todo, o sea, no puede ser que a la educación se le cargue con una serie de gastos en el supuesto caso de que alguien haya hecho eso, porque claro, hayáis así y en seguida dijo, eh, cuidado, que aquí en los ayuntamientos se supone que ese tipo de filtro ya lo han aplicado cuando han presentado los gastos, o sea, que... pero bueno, que veáis un poco con dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, seguiremos la propuesta inicial, entendemos que sigue siendo sin poder ser asumida por nuestra parte y bueno, ya veremos a ver qué es lo que proponen a futuro, pero inicialmente ya os digo, la idea que supongo que luego los ayuntamientos en su conjunto trasladarán, que es lo que se intentó trasladar ayer, es que se cumpla la sentencia, que se abonen lo que se tenga que abonar y a partir de ahora vamos a regularizar como haya que regularizar que yo también estoy con Ramón, no sé si tendrá que ser pastos reales, tramos de población como ayer decía Maite, etcétera, etcétera, no sé, pues lo que pueda ser, ¿no? Pero bueno, lo que no le vemos muy de lógica es que se establezca un módulo, si luego al final me vas a acabar pagando el gasto real, ¿no? Pues págamelo, haz un estudio o una media de unos 4 o 5 años y me dices, oye, ¿cuál es el gasto medio? Este, pues toma esto. Pues eso, entonces, ¿queréis decir a alguien algo? No, votamos, votos a favor, del dictamen de la comisión, unanimidad, vale. Muy bien, conforme vaya teniendo más información intentaré trasladarla. En el punto número 3, aprobación, modificación, reglamento, uso, salón y salas del centro cívico, dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno que se adopte acuerdo sobre las alegaciones presentadas a la modificación del reglamento de uso del salón de actos del centro cívico, bueno, son salas y la aprobación si procede de la modificación definitiva. Examinado el expediente tramitado resulta del mismo que el Ayuntamiento en pleno en sesión celebrada el 14 del pasado 15 de junio aprobó inicialmente la modificación del reglamento de uso de los salones del centro cívico. La aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra en fecha 12 de julio de 2017 número 134 y durante el periodo de exposición pública se han presentado un total de dos alegaciones, una por el grupo municipal de H. Bildo y otra por el grupo de Unión de Izquierda de Orcoyen. Del contenido de las alegaciones presentadas se expiende que las dos vienen a decir lo mismo por lo que ambos grupos aceptan que sea presentada una única alegación consensuada y la que se dice lo siguiente añadir al artículo 8 del reglamento el siguiente texto de manera puntual el Ayuntamiento podrá ceder gratuitamente las salas multiusos y el salón de actos a personas o colectivos de Orcoyen que quieran organizar eventos de carácter solidario sin ánimo de lucro y de interés general abiertos a todas las vecinas y vecinos de Orcoyen esta es la la alegación consensuada y lo que se propone es estimarla y aprobar de forma definitiva la modificación del reglamento que recuerdo que consta de añadir al artículo 8 lo siguiente a los centros educativos públicos de Orcoyen anualmente se les cederá gratuitamente la posibilidad de a utilizar tres veces el escenario sin asistencia técnica o b utilizar una vez el escenario con asistencia técnica y otra sin asistencia técnica el resto de usos que realicen los diferentes centros educativos públicos se cobrarán según la tarifa o no a lo que se le añade lo que he leído antes de manera puntual el ayuntamiento podrá acceder gratuitamente a las salas multivosos y el salón de actos a personas colectivas de Orcoyen que quieran organizar eventos de carácter solidario sin ánimo de lucro y de interés general abiertos a todas las vecinas y vecinas de Orcoyen ¿Algo que decir? Nada simplemente que nos alegra abriga un consejo sobre este tema Pues muy bien todos contentos entonces ¿Entonces Miguel Ángel ¿Algo que decir? Venga pues ¿Todos de acuerdo? Venga Vale Venga pasamos al punto número 4 ¿No? Acuerdo que proceda sobre reclamación Hermo SL de la condición de plusvalía Dada cuenta de escrito presentado con fecha 29 de marzo de este año por BK Consulting a abogados y asesores en nombre de representación de armo a recambios por el que solicita devolución de ingresos indebidos por anulación rectificación de liquidación del impuesto sobre implemento de valor de los terrenos de naturaleza humana Fundamenta su pretensión en que con fecha 16 de septiembre del año pasado se procedió al abono del impuesto por importe de 3.468 euros según liquidación efectuada y comunicada por el Ayuntamiento en fecha 16 de agosto del año pasado por la venta de una ave industrial efectuada con fecha 24 del 4 de 2015 cuando la anterior transmisión la de compra es de fecha 29 de abril de 2002 y en donde se ha dado un supuesto de venta a pérdidas de inmueble debido a que la compra en el año 2002 se hizo por un precio de 331.853 euros y la venta en el año 2015 por un importe de 200.000 euros se adjunta copias de las escrituras invoca como apoyo a su pretensión la sentencia del Tribunal Constitucional la número 37 del año 2017 de 12 de marzo y la 26 del año 2017 de 16 de febrero que declaran la inconstitucionalidad inunidad de los artículos 107 y 114 de la Ley de Haciendas Locales vigente en Álava y Lipuzpa por todo ello solicita la devolución de la cantidad indebidamente ingresada incrementada a los intereses de demora correspondientes por cierto no se ha hablado de los intereses del conjunto de educación bien lo que se plantea es que con esta solicitud la alcaldía inició un procedimiento de revisión de oficio del acuerdo que era suyo era una resolución de alcaldía por el que se liquidó esa plusvalía inició un proceso de revisión de oficio dado que se trataba de un acuerdo ya firme que no puede ser modificado porque no se presenta ningún recurso y solo puede ser modificado por la vía de revisión de oficio se tramitó la revisión de oficio la revisión de oficio tiene una cuestión previa a su acuerdo que es que el consejo de Navarra tiene que emitir informe perceptivo sobre el mismo se mandó todo expediente al consejo de Navarra y el consejo de Navarra dictaminó que no entró en el fondo sino dijo que el procedimiento se había hecho mal porque se tenía que haber acordado por el pleno en vez de por el alcalde yo discrepo de eso porque tengo sentencias y resoluciones diciendo que el que tiene que iniciar el procedimiento es el mismo órgano que ha tomado la decisión pero bueno como eso ya no no se puede discutir está así por eso se trae al pleno pero al pleno se trae con no con en la misma dinámica que se había iniciado que se había orientado el alcalde de revisión de oficio sino precisamente para que el pleno no acuerde la revisión de oficio y no acuerde la revisión de oficio porque hay posteriormente a esto ha habido ya resoluciones del tribunal administrativo desestimando recursos que ha habido contra liquidaciones de plusvalía de este mismo tipo o sea por esto argumentando lo mismo y el tribunal administrativo ha rechazado esas pretensiones porque basándose en una cosa porque dice que las escrituras la presentación de escrituras no es prueba suficiente de que ha habido un decrecimiento del precio del valor del suelo que es sobre lo que se cobra la plusvalía no sobre el precio de venta de la nave entonces cuando se demuestra por parte del recurrente que efectivamente el valor del suelo ha disminuido entonces cuando es operativo las sentencias del tribunal constitucional y no se debe cobrar plusvalía pues si se ha cobrado se deben devolver o anular pero cuando solo se presenta que yo he comprado la anterior compra es de 200.000 o de 300.000 euros y yo he vendido por 200.000 eso no prueba que el valor del suelo de lo que se vende haya disminuido y por lo tanto como no ha aprobado nada y la carga de la prueba en este de sus puestos es del recurrente no acepta los recursos entonces yo creo que este está en el mismo en esto y no hay que aceptarlo no es un recurso es una solicitud de revisión de oficio yo creo que hay que hay que denegarle la solicitud de devolución y que recurra al tribunal o a donde quiera y me supongo que le darán en la misma línea y si le admiten pues se devuelve el punto no es nada entonces lo que se trae aquí es para que el ayuntamiento desestime la pretensión de devolver la plusvalía pagada en el año 2016 porque lo que aporta como prueba son escrituras de compraventa y el TAN dice que las escrituras de compraventa son documentos privados que pueden reflejar la verdad o no que eso es entre ellos pero a la administración no le vinculan para nada lo que tenía que haber aportado es que el valor catastral en el año 2002 cuando se compró y ahora en el año 2005 cuando se vende ha disminuido y eso no aporta pues como no aporta pues y se trata de un acto firme ya consolidado que no se recurrió en su día pues no pues no se revisa algo que decir nada ¿todos de acuerdo? venga pues al punto número 5 precio público zumba dictamen que presenta la comisión sobre para establecer el precio público de la actividad de zumba la actividad municipal vista la propuesta presentada por la técnica de cultura y deporte la comisión propone al pleno que el precio de la actividad de zumba que era una actividad nueva que no estaba incluida en el programa general que se aprobó en su día sea lo siguiente curso 17-18 actividad zumba para personas abonadas y empadronadas 118 euros para las personas abonadas 125 para las personas empadronadas 144 y para las no empadronadas ni abonadas 187 algo que decir yo deciros que bueno en la línea que hablamos la autoridad en comisión le adelanté lo que se habló a la técnica municipal referente a los precios a todos esos temas que hablamos en comisión entonces para la próxima comisión vendrá y no es un tinta rara clara el tema de de la el precio monitor de la bueno todas esas historias que del IVA de los 13% de los 7% todas esas cosas para esto pero bueno esto es otro cantar pero yo os digo que ya he hablado con Ana y ya no se informa nada entonces ¿qué os parece? no no sí que es que has pasado un poco rápido de algo que decir pues varias cosas sí en este tema pues ya llevamos tiempo otra vez sin los estudios de costes andamos siempre con la misma también seguimos aprobando los precios públicos después y luego tenemos la explicación y lo hacemos después de estar publicados por la empresa que ya sabemos también los problemas que tenemos con esa empresa y luego también que nosotros hemos hecho una comparación con otros ayuntamientos y creemos que el precio es bastante caro entonces de hecho hemos comprado que a los vecinos les puede salir más barato ir a otros ayuntamientos y pagarlo la actividad te organiza URDI no el ayuntamiento sí, sí digo sí, sí eso estoy diciendo pero los precios que nos cobra es más de lo que hay en otros muchos pueblos por ahí es la propuesta de URDI como bien dice la técnica se presenta para la resolución la propuesta de URDI no es una propuesta del ayuntamiento ni siquiera se ha revisado ni se ha ni si lo han hecho no nos han pasado los papeles nos ha molestado no tenemos la información de si son baratos si son caros pero lo que sí hemos podido comprar nosotros es que a los vecinos les sale más barato irse a Olza irse a Barañain o irse a Bergezar como no empadronados que lo que van a pagar aquí como empadronados entonces los números no salen nosotros creemos que nos están cobrando de más que no se puede permitir eso y que vamos a votar en contra muy bien algo más votos a favor de la propuesta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis votos a favor votos en contra dos venga si os parece pasamos al precio uy al precio al punto número seis aprobación programa de fiesta de San Miguel se presenta propuesta de programa para fiesta de San Miguel y la comisión propone aprobar el programa que consta en documento a Neso que consta del día unas jornadas prefiestas que serían el día 22 de septiembre el día 23 de septiembre también con la charla sobre Sabiel Mina el anterior espectáculo de magia y luego el programa de fiestas en concreto que serían el 28 de septiembre Chupinazo concentración de Kiliquis actuación de Chistularis Juevincho música de la carpa el día 29 en el programa se incluye como siempre los actos organizados por la organización Chubisquet pero los que se refiere al ayuntamiento sería el aperitivo el mariachi concurso infantil de dibujo fiesta de espuma ronda copera música con el grupo Andus y DJ y Ternocarra y el sábado 30 reparto de ingredientes calderetes juegos infantiles bailes regionales comida de calderetes macocharanga campeonato de mus barchís juegos infantiles bailables toro de fuego cena popular orquesta show bailables con orquesta Calibra música de la carpa y acompañación tendocada y por último el día 1 domingo salida de comparsa gigantes juegos infantiles paellada por cuadrillas campeonato de lanzamiento de paca música en carpa sorteo en más fog y pueblo de mí y chaga final muy bien algo que decir alguien al programa y así hay una enmienda presentada por el grupo de bildu que dice en el punto 6 programa de san miguel se presenta la siguiente enmienda considerando que para la celebración de las fiestas año tras año chubisquer colectivo que organiza las fiestas viene haciéndose cargo del coste de la carpa que se instala para las fiestas que las fechas que se debieron a las fiestas hacen necesaria la instalación de una carpa que el ayuntamiento de Orcoyen disponga en propiedad dispone en propiedad de una carpa que costó a vecinas y vecinos decenas de miles de euros que del presupuesto de fiestas de junio de este año ha quedado remanente suficiente para que el ayuntamiento de Orcoyen asuma el coste de dicha instalación que el equipo de gobierno ha estimado en 3.000 euros por lo que proponemos se incluye dentro de los gastos que se proponen aprobar en este pleno la instalación de la carpa municipal por el escaso o por el escaso tiempo que queda asuma el coste de la instalación de la que se instale bueno pero eso no es una enmienda al programa ¿no? si, muy bien que se incluya un gasto más dentro del presupuesto que vamos a aprobar de gastos desde 2.000 euros para la carpa hemos discutido en varias ocasiones que lo que aprobamos es el presupuesto del programa ¿no? entonces por eso nuestra enmienda va en esa línea hay que aprobar el presupuesto entonces en la enmienda tiene que entrar los 3.000 euros que calculamos vamos a ver nosotros vamos a calculamos ¿no? que se ha calculado este ayuntamiento que es lo que tiene que nos repuesta la carpa nosotros vamos a votar en contra porque yo lo he bueno lo voy a decir otra vez entendemos que por lo menos desde mi punto de vista no haría falta ni montar carpa porque para eso se hizo el frontón entre otras cosas abierto y se dotó de una serie de instalaciones para que durante o sea al ser un espacio multifuncional o para usarlo con diferentes usos entre ellos el uso festivo se dejó abierto y se habilitó una serie de instalaciones para que precisamente no se necesitara la colocación de la carpa o sea lo que no vamos a hacer es pagar un sobrecoste cuando entendemos que se puede utilizar el frontón como habitáculo para la celebración de la mayor parte de los eventos que se organizan en fiestas algo más una cuestión entonces el ayuntamiento tiene un o sea el frontón tiene un reglamento de uso que creo recordar que no permitía esos usos o habrá que pedir permiso por parte de la asociación entonces si la asociación va a pedir permiso para utilizar el frontón durante fiestas se le va a conceder desde este ayuntamiento sí por supuesto ya le hemos ya le ya le hemos espera ya le hemos ofrecido la posibilidad durante varios años bueno desde que está el frontón así por ejemplo el año pasado aún le espero y este año se le he vuelto a decir otra vez cuántos cuesta la carpa colocar la carpa estos miles de euros para qué gastáis si tenéis la posibilidad de tener con ese dinero podéis hacer inmensidad de actividades lo que no entendemos es que tengamos una carpa pagada por un dinero de todos y no se utilice se utilizará cuando haga falta en este caso entendemos que no hace falta no se está abierto hay viento en septiembre como octubre ya cuando estamos habitualmente hace frío y el frontón abierto como está pues ni proteja a la gente del frío vamos a ver lluvia y es una instalación deportiva con un objetivo que es para tirar deporte no no es cierto ah no no ese es uno de los usos que tiene o sea entonces es un os parece que es un sitio para montar barras para escenarios de hecho tiene una instalación prevista para montar incluso la barra pues a nosotros no entonces como nos parece bien parece que tenemos un recurso que es la carpa que está pagada con dinero de todos los vecinos y que no se está utilizando y encima o sea los 3.000 euros no son recursos de todos los vecinos o sea sí y la carpa es un recurso de todos los vecinos que se monta cuando hace falta bueno a vuestro entender por eso es una el montar o no la carpa es una decisión política de este equipo de gobierno que no quiere montarla por lo que habéis dicho y se escuchó aquí en pleno de julio cuando trajimos una última al respecto que no creéis que para eso está el frontón creo que son las palabras exactas claro es que es así y para eso está el frontón pues nosotros creemos que no que ya que tenemos un recurso que es la carpa que está utilizada durante todo el año pues que el ayuntamiento debería de montarla porque año a año se viene montando una carpa y viene asumiendo ese coste una asociación que organiza pues casi el 70% de los actos de las fiestas entonces es cargarle con un coste añadido cuando este ayuntamiento este año por lo menos dispone ya de recursos destinados en el presupuesto a fiestas que no se han gastado que son de fiestas de junio que supera ampliamente la cantidad de dinero que se necesita para montar la carpa y nosotros traemos esa propuesta ¿no estáis de acuerdo? ¿o estáis en contra? y ya está que es lo que habéis hecho que habéis hecho pero yo todavía quiero dar más explicación al respecto nadie obliga a Chubisquer a montar ninguna carpa porque pasó mañana puede venir un colectivo a organizar no sé qué evento y también como tenemos un recurso el ayuntamiento pagado por todos los vecinos y vecinas de este pueblo nos tenemos que gastar 3.000 euros porque un colectivo dice que tenemos que montar una carpa cuando hay una instalación alternativa lo suficientemente importante y con posibilidad de tapar poner cortinajes poner los elementos que ponen de casetas etcétera de tal manera para que no les entre el aire eso ya se les ha planteado a ellos otra cosa es que ellos por la razón que sea no quieran utilizar el frontón y quieran utilizar la carpa pero si quieren utilizar la carpa se tendrán que pagar el coste de la colocación y del alquiler de la carpa ellos no con todos los recursos de todos los vecinos y vecinas de Orcoye así creo yo pero bueno como bien dices tú hacéis una propuesta en esa línea que nosotros no estamos de acuerdo solitud por escrito de Chubisker no se hace una solitud esta misma discusión con la reunión con ellos con las varias reuniones que tenía con ellos ha salido a la luz oye y la carpa del ayuntamiento la carpa del ayuntamiento se pone cuando el ayuntamiento considera que es necesaria ¿cuánto gastáis? aún me dijeron el coste de la colocación del alquiler de la carpa 2000 euros le digo ¿para qué gastáis 2000 euros si tenéis el frontón? os ponemos un yo les he ofrecido varias alternativas el año pasado con los técnicos municipales estuvimos dos veces para decirles oye mira podéis poner la barra aquí podéis poner la caseta así ya os pondremos un un toldo en el lado en el lado izquierdo para que no os tengáis corriente mira podemos les hemos ofrecido muchas alternativas decenas y el ayuntamiento centenas o sea el ayuntamiento del frontón centenas claro entonces si dices oye no sé yo le hubiera visto más sentido por ejemplo que se hubiera planteado el año que estaba el frontón en obras y hubo que hacer la fiesta en la plaza lo de que se asuma la capa con las informaciones que nosotros han trasladado se ha pedido en los últimos años varias veces y la respuesta del ayuntamiento siempre ha sido la misma se ha pedido de manera oral no, no, no no, no habido trasladado casi las reuniones que ha habido con el ayuntamiento se ha pedido pues no es cierto siempre se les ha dicho que no pues no es cierto pues eso yo te digo que no es cierto este año sí que se ha suscitado lo mismo que tengo que decir otros años ¿no? este año sí vinieron los representantes de Chubisquera y se dijo oye Carlos la posibilidad de que se ponga la carpa del ayuntamiento le digo ¿tenéis el frontón? vamos a buscar la manera de poder utilizar el frontón os ponemos o sea ya os he dicho el año pasado se habló de toldos de la caseta ponerla aquí para que no se entre el aire incluso se habló de cañones de calor o sea de varias cosas pero lo que no podemos hacer es tener una instalación entiendo yo preparada para realizar diferentes eventos y tener que gastar 3.000 euros en un coste adicional cuando entiendo que no que no se necesita porque si en vez de que Chubisquera o Chubisquero me da igual a otro colectivo decir que quiere una carpa puede decir que quiere no sé qué las formas que estamos hablando de las fiestas patronales las fiestas oficiales organizadas por el ayuntamiento es el 29 de septiembre y el sábado anterior y posterior al 29 de septiembre el resto de días y de actos son organizados paralelo a esas fechas por un colectivo del pueblo que desde aquí se apoya pero no son las fiestas oficiales del ayuntamiento de Orcoye bueno se pone ahí vamos a ver como bien ha dicho hay nada y se aprueba el presupuesto acaba de el presupuesto y el programa que organiza el ayuntamiento vamos a ver por eso se señala los actos que organiza el ayuntamiento y los actos que organiza Chubisquer además entiendo que me parecería feo de cara a Chubisquer no poner en el programa de fiesta los actos que organizan ellos pero si queréis los quitamos pues si vuestra propuesta pero queréis que nos quitemos nosotros queremos que se incluyan 3000 euros para subir el coste a la carta eso es lo que queremos el resto y vosotros bueno no me queda claro tampoco quién organiza los actos que no pone quién los organiza pues hay actos que no tienen color pues los organizará la misa quién la organizará la organiza el ayuntamiento ahí pone que no la organiza Chubisquer tampoco pues quién la organizará pues quién la organice supongo que la parroquia bueno bueno entonces votos a favor de la enmienda de Bildu enmienda a favor vosotros dos supongo ¿no? dos en contra dos tres cuatro cinco seis gracias la diferencia de a ver si nosotros teníamos la foto uy perdona oye discúlpeme usted eh pero no a ver hable usted esa es la enmienda pero bueno se me pueden pasar las cosas eh ya me disculparás de nada la enmienda ahora es ahora es ahora a ver algo que decir sobre el programa hemos votado la enmienda a ver ahora no tiene nada que decir no no con el programa yo tenía que decir con el campo yo no voy a decir mucho ya lo dije todo en comisión entonces pues ahí quedó explícito y obraré en consecuencia personalmente bueno eh algo más Miguel Ángel nada sobre el programa vale ¿todos de acuerdo? ¿todos de acuerdo? no ¿qué? no ¿el programa? ¿el programa no? estoy si 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 ah no no he preguntado si todos de acuerdo si reiteramos votos a favor del programa uno dos votos a favor del programa ¿alguien más? uno dos tres solo ah cinco votos a favor del programa cinco votos en contra seis ¿qué seis? no 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 yo a Jesús May no le he visto que haya dado voto votos en contra hay que escuchar nadie ¿abstenciones? tres tres vale vale punto número siete aprobación inicial multiplicación presupuestaria y también que presenta la comisión informativa la consideración del pleno por el que propone la la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número siete dos dos diecisiete visto el expediente modificación presupuestaria número siete formulada por la comisión informativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la ley foral dos noventa y cinco de haciendas locales de Navarra se propone al pleno acordar lo siguiente aprobar de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la ley foral de haciendas locales la modificación número siete crédito extraordinario suplemento de crédito y crédito generado por ingresos del presupuesto general para el ejercicio 2017 con el consiguiente con el siguiente desglose a crédito extraordinario retribución laboral temporal colegio público san miguel tres mil quinientos euros retribución laboral temporal colegio público a uzala catorce mil euros vehículo brigada obras dos mil novecientos vehículo brigada de jardines tres mil trescientos financiación con remanente de tesorería gastos generales por importe veintitrés mil setecientos suplemento de crédito dietas y locomoción servicio social de base seis mil quinientos euros retribución laboral temporal centro cívico siete mil conservaciones y reparaciones centro cívico dos mil euros retribuciones básicas funcionario o servicio deporte funcionamiento o servicio deporte dos mil quinientos retribución complemento funcionario o servicio deporte seiscientos seguridad social servicio deporte mil financiación con remanente de tesorería gastos generales diecinueve mil seiscientos c créditos generados por ingresos estudio y diagnóstico por desigualdades de género nueve mil euros financiación con subvención del gobierno de navarra proyectos de igualdad nueve mil euros aprobarlo publicarlo en el bon a los efectos de que se exponga público en quince días si no hay alegaciones se considera aprobado definitivamente y si no se verán las alegaciones en el futuro por ciento ha incluido que está que se le dio no sé lo que dijo yo creo que está no es el trato de la llamas sí así atrás de esta vez algo que decir para modificar presupuestarias nada todos de acuerdo sí o votamos no 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 estamos de acuerdo para que son necesarias de facilitar vale perfecto resoluciones de alcaldía se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el diecisiete de julio y el quince de septiembre números trescientos cuarenta y tres a la cuatrocientos treinta y dos algo que decir a las resoluciones pues sí a ver hay un par de hay un par de resoluciones que adjudican que privatizan parte del de un urbanismo de nuestro ayuntamiento como el que no somos de acuerdo entendemos que se debe reportar el arco de urbanismo como si lo ha pedido alguna vez la técnica ¿qué resoluciones son? la que se contrata el número ah los igual si están las resoluciones fuera mostrar nuestro rechazo a esa privatización de parte del servicio del urbanismo creemos que la solución tiene que ser otra si hace falta reportar el servicio como así parece lo que para que se hace es reportar el servicio con personal propio del ayuntamiento y no privatizando y más bueno si contratar a un autónomo eso es privatizar por lo menos si contratar a una empresa bueno en la resolución aparece una empresa ¿esa empresa? sí, claro bueno pues esta un autónomo es una empresa bueno un autónomo es una empresa ¿con qué pesos son las sumas? ¿en qué caso nos mandas a las obras? que no no es para las obras no hay es para las obras lo expliqué el otro día en comisión es para reforzar el tema y para sacar adelante y para aliviar el trabajo que tiene la actual técnica de urbanismo pues porque tiene un montón de trabajo y de esta manera va a venir una persona unas horas en concreto los martes creo que es para hacer el tema de las licencias de actividad etcétera porque bueno al final lo que se pretende es dar un mejor servicio si Bea de alguna manera está muy muy apretada muy agobiada con el curror las cosas van saliendo más despacio de lo que deberían de salir entonces no se da un buen servicio entonces lo que se pretende es dar un buen servicio pero bueno vale de acuerdo ¿qué más? ¿alguna cosita más? ¿no? Información bueno yo os tengo que informar de varias cosas en el anterior pleno se comentó el tema de los focos de los parques que están en la periferia del centro cívico ya os dije que ya lo estábamos mirando o sea que ya están puestos ya hay tres focos que están alumbrando a la pista lo de la fuente pues como también os dije están dándole vueltas el otro día hubo una solicitud también por aquí de velocidades importantes en dos calles del casco antiguo de Orcoyen una que sube al frontón y la que baja de Casa Lorza hasta donde vivía Azuleta antes que también hemos dado orden de poner una serie de limitadores de velocidad y el tema de la barandilla también nos pedimos un presupuesto bueno iremos haciendo cositas ¿vale? y luego estamos haciendo un mantenimiento un poco más exhaustivo un poco más importante de los parques infantiles hemos pedido una serie de presupuestos a Mother Play creo que es para que vean un poco cuáles son las cosas que hay que que necesitan más urgencia están los parques al final se degradan más de la cuenta con las inclemencias y con las no inclemencias porque sufren bastante el vandalismo el tema de los parques es algo muy susceptible de querer romper pero bueno entonces que sepáis que también le estamos dando una vuelta a los parques infantiles y luego os quería transmitir desde el comité de Otano que es el comité que está llevando el tema de lo de Sabiermina el agradecimiento por la colaboración que han obtenido desde el ayuntamiento de Orcoyen para el reconocimiento de un personaje histórico ya no voy a decir de Orcoyen sino Navarro ¿vale? entonces pues eso que trasladaros a todos el agradecimiento del comité de Otano de Tomás Urcenqui de Félix Isturiz y de los componentes del comité el agradecimiento al ayuntamiento de Orcoyen por el reconocimiento al personaje de Sabiermina sobre pantalla que hubiese dicho de Orcoyen ¿mociones? hay una propuesta de declaración institucional si lo queréis lo ponéis aquí no, moción no se puede meter aquí si queréis lo hacemos hay una propuesta de declaración institucional con Cataluña con la democracia lo presenta Bildu para que los grupos municipales si lo consideran oportuno la puedan apoyar dice lo siguiente en el marco de un proceso de largos años y abriendo las puertas a la demanda de una mayoría de la ciudadanía el pueblo de Cataluña se ha dotado de recursos democráticos para poder decidir libremente su futuro las principales instituciones de Cataluña han decidido firmemente dar paso a la voluntad de la ciudadanía los pasos que se han dado en Cataluña con el apoyo de la voluntad de la ciudadanía han sido contrarrestados desde Madrid por la supuesta razón de la fuerza del desprecio y de leyes obsoletas el ataque de Madrid contra la voluntad de Cataluña ha subido hoy de tono con varias detenciones la reacción del estado supone la intervención de instituciones legítimas aplicando el artículo 155 por esta razón el ayuntamiento de Hercoyen reconoce la total legitimidad del referéndum que el parlamento de Cataluña desea llevar a cabo y es que la voluntad de la ciudadanía libremente expresada constituye el instrumento político más eficaz para la construcción del futuro de cualquier pueblo o colectivo el ayuntamiento de Hercoyen rechaza el ataque del estado español contra las decisiones soberanas del pueblo de Cataluña y del parlamento porque el gobierno de Madrid los tribunales y el tribunal constitucional no pueden estar por encima de la voluntad democrática expresada por una amplia mayoría de la ciudadanía de Cataluña rechazamos rotundamente llamar a declarar a alcaldes democráticamente elegidos por los ciudadanos de Cataluña nos oponemos a la imputación de los alcaldes catalanes que quieren poner en práctica un derecho democrático denunciamos también la detención de altos cargos de la Generalitat producidos esta mañana el Ayuntamiento de Orcoyen se compromete a apoyar los procesos políticos que se desarrollen basados en la libre voluntad de sus ciudadanos en Euskal Herria en Cataluña o en los demás pueblos del mundo el Ayuntamiento de Orcoyen respeta y pide respetar los resultados del referéndum del 1 de octubre a las distintas instituciones y organismos el Ayuntamiento de Orcoyen llama a una concentración en denuncia de los ataques sufridos por las instituciones catalanas y la detención de cargos de las mismas ¿Algo que decir alguien? ¿Habrá que votar, no? Bueno, yo, nosotros sí quisiéramos algo que decir o sea que cuando se diga una cosa por lo menos se diga la verdad esto es una salta de mentiras este papel es una salta de mentiras y no quiero entrar precisamente a hablar sobre él porque no quiero debate sobre estas cosas porque no conducen a nada esto se está haciendo con toda legalidad les parezca bien a unos o no les parezca bien se están llevando todo con legalidad detenciones llamadas porque nos hemos dado nos hemos dado todos los españoles desde el año 70 80 y 78 ¿no? 70 78 nos hemos dado una forma de gobierno en la cual están hay jueces hay fiscales hay tribunales superiores hay tribunal constitucional que está por encima de todo y eso de todo sí nos hemos dado de una democracia y de una unidad que fue votada en aquel entonces bueno entonces todo esto que se viene diciendo aquí es en contra de lo que se dijo entonces por lo tanto nosotros no podemos estar de acuerdo con 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 talmanias con talmanias mentiras por no llamarles otra cosa peor porque digo que no quiero entrar a la red con nadie y mucho menos por temas de este tipo que no tienen no tienen otra cosa no tienen otra cabida que la papelera y sin sentir sin pierdolo mucho decirles a los autores de esto que están muy equivocados y así de estar mientras vaya su jefe a hacerse fotos con todos los que son son contrarios a las leyes y apoyan la violencia por todos los medios pues todo va bien en cuanto ya nos ponemos en contra de eso todo va mal por lo tanto no solamente nosotros vamos a decir no a nuestros grupos sino la repulsa total a este estilo si es que se le puede llamar escrito si le llamamos pafleto lo que quieran más cosas nosotros no vamos a decir nada no decir nada más yo creo que queda muy claro nuestra posición en este artículo en este escrito y es que tendría muchas cosas que decir pero no vamos a entrar en ningún conflicto así que podemos pasar a votar si desea vale ¿tenemos algo que decir nosotros? no ya hemos dicho antes que no pero bueno como declaración institucional se plantea para que haya consenso ahora si lo queréis poner como moción para que se vote consenso ya no no hay consenso es evidente que no entonces se plantea la votación como moción si claro si claro si no hay consenso claro es que en principio la declaración es para que lo hayas accedido a vosotros no yo lo único que se me ocurre decir que es algo que al ayuntamiento de Orcoyen pues como suele decir muchas veces pues es algo que no le repercute directamente bueno eso es lo primero que se me ocurre decir si pero también en el ayuntamiento de Orcoyen es parte de España y en otras partes de España también entonces como españoles debe dedicar lo que hay también me han llamado a declarar por otras cosas pero me han llamado a declarar por otras cosas porque la ley así lo he estipulado entonces a quien le llamen algo habrá hecho o supuestamente votos a favor de la moción votos a favor de la moción dos votos en contra cuatro o sea seis perdón vale más si yo quisiera señor alcalde si me permite añadir una cosa muy breve que ya lo he dicho alguna otra vez no no me gusta no me gusta para nada que porque la procesión que porque el mal no se enfade que la procesión no salga no me gusta esa forma de actuar no me gusta bueno hay una hay una propuesta de que para que el mal no se enfade que la procesión no salga el que tenga oídos para entender entienda la hay una propuesta de la Federación Navarra ¿os parece que pasemos a otra cosa? sí, sí, sí estamos en otra cosa no me gusta ya digo hay una propuesta de la Federación Navarra de municipios y consejos para nos traslada a la iniciativa social Pamplona ciudad de acogida que nos pide que eso que la Federación nos traslade a los ayuntamientos una invitación para adherirnos a la manifestación que ha convocado diversas organizaciones sociales para protestar por el incumplimiento de los compromisos del Estado en relación con el problema de las personas refugiadas también nos adjuntan el manifiesto que supongo se le da en la manifestación y nos invitan a unirnos a adherirnos a la manifestación entonces nosotros estaremos a favor de adherirnos a la manifestación hay dos que son vamos a apoyar exclusivamente este hemos hablado con ¿cuál es el otro? este bueno pero esto ya que no vamos a poner ningún contador entonces la propuesta nuestra es adherirnos todos entiendo que a ver no sé que pensáis si os parece bien que nos adhiramos o no y bueno y el que quiera ir invitar a la ciudadanía al que le apetezca ir que vaya a la manifestación y demás ¿me parece? hemos hablado antes y estamos de acuerdo hay dos pero nos parece que esto no es de la federación que esto es de la federación estoy hablando de lo de la federación una manifestación ¿de acuerdo? o sea lo de la federación ¿no? si lo de la federación nos adherimos el día es el 26 a las 7 a las 7 adherirnos a los motivos por los cuales se desarrolla la manifestación lo que quiera no vamos a obligar a nadie a que vaya a la manifestación faltaría más pero para que se sepa es una forma de hablar ¿no? sí, claro entiendo vale ¿alguna cosa más? ¿emociones? ¿ruegos y preguntas? sí venga tenemos una respuesta a la pregunta del anterior pleno respecto a la situación de las propiedades de Aranave en Orcoye ¿nos pasaron la documentación? no, no a ver por un lado está lo que pedimos que nos lo disteis después del pleno pero en el mismo pleno queríamos saber cuál es la situación o sea si el ayuntamiento conoce la situación judicial de las propiedades de Aranave y eso no se nos ha contestado o yo pensaba que era lo que solicitabais eso no, no o sea lo que os pasamos es Aranave pero no es el Aranave ¿no? el Aranave que está en el juicio ¿eh? ¿cómo? si veis en lo que se os pasó es Aranave y tiene otro a promociones o no sé qué no tiene nada que ver con el Aranave de aquí con el Aranave que está en juicio vamos Aranave en el escrito nos referíamos a Aranave no tiene sí la que debe los 7 millones de euros Aranave SL no tiene ninguna propiedad en Orcoye porque esa otra es otra empresa con otro NIF y otra entidad jurídica pero bueno ya lo de la situación judicial lo de la reclamación sí lo de la reclamación ya miraremos tenemos una sentencia firme que se obliga a pagarnos y no sabemos en qué situación se encuentra pues que no lo van a pagar supongo no, eso más o menos lo tenemos claro pero queremos y que no lo estás suponiendo más que gastos desde el principio no, ya no ya no pero siempre nos vemos pero yo creo que se las ha de la última declaración de la renta o de alguna cosa se las ha pillado mil euros bueno no lo diré pero de memoria más ruegos más preguntas luego otra pregunta comisión de instalaciones la otra se tenía que haber reunido en junio se han ofertado los cursos para todo el año y ese tema ya lo hablé con Jorge entonces como hemos hecho la adjudicación ahora del proyecto claro yo le trasladé lo de los cursos y me dice sí pero vamos a ver ¿cuándo va a empezar la obra? entonces no tenemos una fecha aproximada o sea ¿qué va a ser? el 1 de diciembre el 30 de diciembre el 2 de enero entonces como nosotros vamos a como nosotros vamos a tener una reunión con previa ya os dijimos que hemos hecho la adjudicación del proyecto de la dirección de obra de la cubierta de las piscinas entonces vamos a tener una reunión con los adjudicatarios para hacer una planificación y ver aproximadamente cuándo podían empezar con la redacción del proyecto cuándo se podría tener terminado cuándo se podría tener adjudicada la obra y empezada la obra para fijar más o menos aproximadamente cuándo van a ser el inicio de los cursos o sea el inicio de la obra para entonces tener la reunión trasladarles la información y decir cuál es la solución que se le dan a los cursos y no solo a los cursos a los usuarios de la piscina entonces cuando tengamos esa reunión y tengamos más o menos las fechas aproximadas convocaremos la comisión de instalaciones y entonces ya trasladaremos la información ¿vale? pero ya hablé con él lo que pasa es que lo primero que me dijo ¿y cuándo va a empezar la obra? claro pues no pero no lo sabemos sabemos que va a empezar la obra o al menos intentaremos bueno pero hace trimestrales ¿no? dijimos si verdad la gente lo lee dice actividades de octubre a mayo pues si se apunta trimestralmente pero la gente es una previsión de toda la temporada él lo que me adelantó es que cuando antes se sepa la fecha mejor porque también lo que necesitan es esa previsión para hablar con otras instalaciones para el alquiler de alguna calle por si hay personas de esas que quieren seguir haciendo ese curso no en Orcoyen porque estará en obra sino en San Jorge o no sé eso es llevarnos a una decisión que él ya planteó en mayo y que no sabe si tiene el apoyo de ese ayuntamiento para tomar esa decisión ya 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 claro entonces nos está llevando a donde él quiere al final va a llegar el día y va a decir no no es que esto se ha contratado ahora tenéis la obligación de buscar donde hagan las actividades es decir una vez más se están actuando de espaldas por lo menos a nosotros no creo a todos no sé están llevando a una dirección que igual luego nos encontramos yo no yo no estoy en su cabeza ni en su pellejo esa solución ya la planteó el médico no, no, no yo ya voy a hablar con las instalaciones que también gestionamos no sé qué yo entiendo que él nos ofrece la posibilidad de que si nosotros lo decidimos entablar una negociación con otra instalación para ofrecer a los posibles usuarios una alternativa si quieren ir a otra instalación a seguir recibiendo los cursos de natación es lo que entiendo pero bueno todo puede ser está claro que a los usuarios no se les ha dicho que es probable que a mitad del curso haya una obra y tenga cargas de instalación que igual se replanteaban su apuntarse a una actividad se habrían replanteado hombre yo a él también a él o a la empresa también le pueden llegar a entender porque nosotros llevamos diciendo lo de la piscina y por una razón en su otra no lo hemos podido ejecutar pues un par de años entonces claro entonces esta vez sí que la cosa esta vez sí que parece que la cosa va a poder ser factible y bueno vamos a ver en cuanto tengamos la reunión y tengamos aproximadamente la fecha pues entonces convocaremos la comisión y se trasladará la información para ver qué soluciones alternativas se pueden dar si consideramos que tiene que haber una solución alternativa si no no si no decimos aquí se acaba el curso y no hay solución pero bueno nuestro punto de vista es que se está se está hurtando información a los usuarios que no saben que se va a poder va a poder pasar eso y se están apuntando a una actividad que puede ser cesada a mitad de curso que deberían tenerlo claro simplemente aparte de tener información sobre el proceso que es lo que queremos también es también eso que yo quiero lo mismo yo quiero o sea nosotros queremos todos entiendo aquí queremos generar la mínima las mínimas molestias a los usuarios y mucho menos a nuestros vecinos y vecinas pero bueno casi es mejor dar el aviso cuando ya sabes fechas no va a ser que des luego no haya inscripción y resulte que ese curso no podría haber acabado y luego ya sabéis que pasa en la administración igual que empiezan en el verano la obra y luego ya sabes no, si ya sabemos que hay una incertidumbre pero los usuarios deberían tener esa información que exista una incertidumbre sobre el curso simplemente es ya sabéis que pasa en la administración también que luego tú crees te haces una planificación más o menos aproximada y con holgura pero luego por razones de plazos por razones de recursos etcétera pues esto se dilata y se nos van los plazos a quinto pino ojalá fuera a darle un botónico y tener todo hecho y no molestar a nadie ni cinco minutos pero intentaremos molestar lo menos posible veremos a ver cómo lo conseguimos no, ya les trasladé a Eva y esta gente bueno, les volveremos a decir a ver si tienen un montón de curro entonces bueno a ver sí, ya le dije a Roberto ya le voy a decir otra vez y encima están separados y no van a desplazar creemos que hay mejores ubicaciones y va a empezar el mal tiempo empezarán los problemas de aparcamiento en las horas de entrada y salida al colegio puede solucionar y también nos han trasladado que los pivotes de hormigón que hay con unas barras de hierro arriba para cerrar los carriles que están sin terminar están girados hacia los coches sí como es la gente a la parzada más atrás se va con el distrito y se han dividido con P en varias unas pues que no vayan tan atrás el tema está que no se debe ver porque coge alto entonces hay gente vamos a ver 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 bueno, eso de acuerdo porque antes estaban puestos al revés sí, ya es igual y sabes que pasaban claro, es que decían que si un crío de no sé qué altura podía darse con la cabeza entonces dijimos bueno, pues le damos la vuelta por citar los amarillos lo que es el hierro para que se vea pero si no se ve no se ve es lo pito como además están creo recordar muchos de ellos en un paso de cebra delante sí, están protegiendo el paso de cebra pero se queda un huevo suficiente o sea está en donde se acaba la carretera sí, sí que ya sé que los puso que los estuve lloviendo cuando los pusimos es un sitio que se quedan como tres plazas de aparcamiento 4 y medio así de sitio es para apartar la montaña de mano entonces así pues pintar de amarillo con un color visible se nos quejaron que el año pasado de yo ver varias estructuras de luna pues la gente aparca marcha atrás y como sobresalen hay que dar la montaña de esta vale se lo traslado todo a a Roberto a ver Jesús Mari que ahora que ha dicho de los contenedores me ha llegado a mí también de los contenedores de la mancomunidad para que lo sepa también mi alángel están puestos en la zona a un salar van cinco autobuses a recoger escolares están colocados en un aparcamiento en el cual los cinco autobuses llegan hasta donde están los contenedores y los niños tienen que subir y bajar entre los contenedores con el peligro que los permite entonces pues no pasa nada con el subirlos donde están esos hierros que también bueno que los suba la mancomunidad donde considere oportuno que utiliza para subir sepa parcial que igual no están donde los autobuses pero no están entre los autobuses no están donde los niños al bajarse pasan entre los contenedores como si los quieres poner en el campo y se locura a los niños pasar por ahí se bajan y se montan en el autobús a través de los contenedores lo mismo que la entrada a la ciudad a ver hay cien mil sitios en esa calle que no vive nadie que el resto del día está vacío para ubicar los contenedores eso es otro tema eso es otro tema eso es otro tema ahora sobre todo los de limpizar hay tres contenedores cuando nosotros son de los dos seguro que si movemos los contenedores va a haber alguien que se va a quejar serán los trabajadores del colegio de UZALAR los de la limpieza los del comedor los de no sé qué pero bueno como bien dice Jesús Marí yo creo que están los niños por encima del resto eso no es no se pone al otro lado de la calle quien tira la basura tiene que punzar la calle pues se la punta entre los tíos pues se le traslada así que le parece a Miguel Ángel Amán con unidad y que decía el cambio de sitio porque no se pasan los queridos entre los contenedores no se pasan si quieren pasarse que se pasen pero no no necesariamente tienen que pasar no necesariamente si el autobús abre si el autobús abre la puerta de subida y bajada y tiene un contenedor ¿por dónde pasa? si este es el sitio de aparcamiento Jesús Marí si este es el sitio de aparcamiento de los cinco de los cinco autobuses no están los contenedores aquí, aquí, aquí y aquí no están así no, no, no he dicho de los cinco autobuses digo de un autobús que lo entiende la uno será del último no, no, no si no oye si la mancomunidad dice que los tiene que bajar a los aparcamientos que los baje ¿no? no, como la única y lo carga y descarga hemos quedado que antes son los niños que los mayores ¿no? si hay que joder tres aparcamientos y luego aquí no se ve dónde sale sí, ya lo sé ya lo sé pero te la parqué en el horario previsto que se puede aparcar lo que pasa es que lo que pasa es que vamos a ver veis las cosas se dicen con la verdad por delante yo aparqué en un sitio que está exclusivo para los autobuses en un horario determinado cuando yo llegué no era ese horario tenía todo el derecho de aparcar ahí y aparqué y qué pasa que me fui a la reunión y cuando salí de la reunión todavía en horario de poder estar el coche ahí se me había puesto un autobús delante le dije al autobús que me dejase salir y me dijo espera un momento que me van a salir los chavales enseguida y te vas y así fue cuando saliste tú y me viste que el coche estaba aparcado ya en horario fuera de de tiempo en mi coche pero yo amargado porque no podía salir a mí es difícil amar hay ciertas personas no sé si es porque hay que podar los árboles pero robaría a la misma persona que no circule por la visión contraria porque lo veía delante nuestra se me dio toda la calle por dirección prohibida donde la parada de la Villavesa la primera entonces no sé si es porque están los árboles sin podar y no son las señales pues no se ponen los árboles o que se por favor se ponen los árboles y la dirección contraria por las señales del pueblo eso sí eso lo admito bueno alguna cosa más algún ruego alguna pregunta nada más algo más nadie si pues yo no puedo pero me gustaría haber ido la verdad que sí si hay en otro sitio en otro sitio alguna otra charla iré ya estuve en la del contestable pero no puedo por otras cuestiones en la charla de MAPSA del otro día se quejaron de unos contenedores que están encima de la acera nosotros ya hemos pasado visto la gran comunidad ya han dicho que lo van a estudiar pero no en MAPSA no conozco el polígono es donde tiene que hablar en una charla que hubo aquí con el llama de MAPSA se quejaron varios de los usuarios del polígono que había unos contenedores encima de la acera no necesitan lo que es la parte como la parte nueva de MAPSA de ese lado que era ahí hay un paso de peatones y un grupo electo un transformador y eso ya hay tres puestos delante del transformador y entonces se ocupa la acera la gente se tiene que bajar y el otro estaba en medio del paso de peatones nosotros ya hemos dado ya le hemos avisado a una comunidad que lo estamos estudiando pues se levanta la sesión y que pasemos unas buenas fiestas de San Miguel